Muy buena gente, soy Warchi, vamos a ver un nuevo vídeo en una... Master Duel, abecedario con Wanyu, vamos con Wanyu gente, nos toca contra... Vacasura, vamos contra Vaca, vamos a ver que tal sale la partita, vamos al lío Contra Vaca, no sé que debería subirme, supongo que el 3 está bien Un par de puntos en el 3, el 2, y la cura puede esperar Como no tengo manera de asegurar el buffo Ahí está, como no tengo manera de asegurar el buffo Sabía que el tío iba a hacer algo raro Y a joderme, así que no iba a pelear No iba a pelear esto Vamos a ir a molestarle, él asegura el buffo 100%, por lo cual tenemos que pegarle a él a saco Y ya está, o eso va a hacer wave, simplemente Ok Buen daño lo hemos hecho aquí, muy buen daño la verdad Vamos a pushear esto rápido y ya está Nos iremos a nuestro buffo Vámonos rápido Ya hemos conseguido el farm que necesitamos y hemos conseguido asegurar de que no nos invada A ver, el tío puede venir aquí directo, pero no Parece que va a ir a la wave, perfecto Y ya está Un Vaca siempre tiene que intentar invadir, es lógico Hay que tener en cuenta que un Vaca se come el minion Y ahí vuelve, pero no le da tiempo ya Perfecto Tienen que intentar invadir siempre, es algo lógico Pero por eso mismo tenemos que estar nosotros pendientes de que no nos lo haga Porque joder, nos puede arruinar la partida directamente solo haciendo eso Ok Vamos a curarnos aquí un poquito No, vamos a esperar un pelín Creo que me voy a hacer el El ítem este de las curas Bueno, no sé qué coño estoy haciendo Creo que me haré un gladito No sé qué hacerme exactamente aún, pero bueno, luego veremos A ver A ver, si salvo A uno de vida Literalmente a uno de vida Digo, a ver si salvo no lo tengo claro, pero sí Si salvo, sí Vale, perfecto Esto no viene de lujo Vamos a comprar potas dos Hemos conseguido llevarnos la kill contra el Vaca Muy justo Muy justo Nos lo siguiente Bueno, a ver, la kill ha sido buena Lo que pasa es que Simplemente Pues casi palmo yo también La hostia, gente La hostia Vale, ha salido muy bien esto Tendré que comprarme potas de daño Y Aquí me voy a comprar un gladito Quizá Un gladito puede funcionar Viene un void shield Las dos cosas son buenas Las dos cosas son buenas Ok Vamos a negar aquí un poco de farm Voy a ir por atrás el tío No No quiere ir por atrás Voy a ir con cuidado yo por eso Ahí estamos Debería escapar sin problema en principio Bueno, con problemas Pero debería escapar Ok No hay problema Matar los minions Dios Vámonos Compramos potas tres Y ya está Joder Voy a dar dos torretazos Que se ha comido Frescos, eh Voy a ir con cuidado Ah Me ha matado, tío Lo he hecho mal La verdad Podría haberlo matado yo a él Si hubiera jugado un poco mejor el play Y también si hubiera jugado Backeando Que es lo que tenía que hacer ahí en realidad Ahora le da una kill Que no debería haberle dado Porque bueno Como nos está sacando ventaja Con el farm y tal Nos jode bastante eso Nos jode bastante Está farmeando más que nosotros Al final es un back Ha se hecho golden blade Y ahí me ha cancelado No me he curado tanto como esperaba Pero mala mía, mala mía desde luego Ahora tiene ¿No tiene ulti por eso? ¿Ya podemos llegar a matarlo nosotros? Tío tendrá buen daño Pero yo también, eh Me jode ahí A ver, la haría un poquillo Mirad el daño que le hago, eh Es una brutalidad Ok Estoy subiendo la cura No sé si es correcto Creo que es mejor subirme el 2 ¿Hacer esto? No, voy a pushear la wave primero Pushear la wave a saco Ok Vámonos Y ya está Ahora la cosa es Void shell ¿Vale la pena? Uy, no puedo hacerme esto, creo Creo que el tío me llega a tiempo Quizá va por el speed y ya está Si no parece que venga Perfecto Hacemos esto bien Y nos vamos Hostia, tío Void shell Sigo con la duda, eh Creo que voy a pillar muy shifters No, voy a pillarme un Gladiators Gladiators va a valer la pena Aunque tampoco me voy a hacer Muchísima defensa Si no me hago mucha defensa No vale tanto la pena Gladiators Aunque puedo hacerme defensa Contra vacas, sí Dios, tengo dudas El Gladiator es muy buen ítem Igualmente y da cooldown y tal ¿No? Sí Voy a hacerme Gladiator y ya está Está bien Es un buen ítem El tío tiene que huir de mí Con el 3, eh O sea, a mi 3 le revienta Tiene que saltar cada vez que yo tire el 3 aquí Con cuidado Ha pillado el red Tenemos ulti red y ya Para que no nos pueda matar ¿Qué me queda para Gladi ya, no? ¿Que me llega? Sí Sí, Gladiator, defensa, daño Es que da 25 de power Está bien Da vida, cooldown Es un buen ítem Es un buen ítem Supongo que tendré que hacerme un breastplate también Al final es cooldown Y el cooldown con 1 euro necesitamos Yo creo Así que al final no está mal tampoco Supongo hacerme Gladiator Ahora tengo que decidir En plan si hacerme Subirme el 2 o el 1 Creo que el 2 será mejor Las curas están bien Es que las curas están súper bien también No lo sé Pero el daño del 2 también es súper importante Creo que me subiré la cura igualmente Yo creo que sí Mantengo la pasiva Perfecto Ok Perfecto Creo que estoy muerto Bueno, mal caguito Porque me mataba el 100% Voy a subirme la cura Me renta más la cura Estoy yendo a por berserker él Es una buena compra Tengo que ir a por el breastplate Y tengo que huir de él con el true damage Cuando se active el 3 Correr Pero vamos Como loco Nada de belear Ni de coña Le meto el slow Y a correr como un cabronazo Pero como un cabronazo Os lo digo Tenemos que correr como si no hubiera mañana Estoy yendo a por cooldown Para poder escapar mejor de él Básicamente Para poder tirar varios doses Y bueno Este matchup No creo que podamos llegar a ganarlo En realidad En una duel Pero Tenemos que seguir intentándolo Al fin y al cabo Es lo que tenemos Tendré que comprarme anti-healing Ok Buen daño aquí Curamos un poquito Y seguimos Cada vez tendremos más defensa Que eso es importante Porque al final Necesitamos ir a por el breastplate Compraremos un thorns Para que se rebote daño Cuando se nos tire o lean Y tenemos que ir a por el brawler Brawler 100% Contra su cura Se cura exagerado Pero exagerado O sea Se está Vamos curando Toda la vida super free Se está curando toda la vida super free El tío está aquí jugando al farm Parece Porque no está buscando forzar mucho Está jugando al farm Básicamente Mirad lo que le quito No es poco Pero es que se lo cura todo De un 2 Entonces necesito Necesito anti-healing Antes de volver a forzar A que peleas Le quito mucho Pero el 2 Se cura toda la vida Entonces Vámonos Es posible que se haga aquí Un Un fire incluso Pero ya digo Que la próxima ulti Deberíamos poder tirar thorns Y aguantarle Aunque si va por berserker Pues bueno Veremos a ver como estamos Ya tenemos al menos El 20% de cooldown extra Más el blood Tenemos el 40% En total Y bueno Eso es muy importante Para tener el dash cada poco Que es lo que necesito Para escapar de él Vamos a presionar aquí Rápido Pues si se está haciendo El fire él Muy probable De hecho Pero Bueno No se lo ha hecho Está aquí Como digo Cuando tenga el 3 activo Hay que correr Es así Es una realidad No se porque le he pegado Aquí tan a saco En realidad Está mal el daño Que le hemos hecho No está mal No está nada mal Tengo que mantener La pasiva activa Por eso me dejo Pegar por los minions Pasiva muy importante Para curarme más Y demás Ok Perfecto Estamos equipándole Muy bien Estamos molestándole Muy guay Me estoy quedando Sin mana No hay ningún drama Aquí Nos vamos Y ya está Lo que pasa es que No tengo mucho mana Voy a pusear esto rápido Está haciéndose el red Y nosotros Tenemos que ir a por el blue Y se está comprando Toxic O la Toxic Si tendremos más problemas Si peleáramos Claro Pero Como veis No estoy peleando En realidad ¿Sabes? Estoy jugando al Al quiteo Estoy jugando al Tirar el dash Si el tío tira la ulti Tiro mi ulti Y simplemente al quiteo Con el dash Con el low Para que no me pueda pegar Cuando tiene el 3 activo Y ya está Es lo que me interesa A mí No puedo hacer otra cosa Es muy importante Para ganar la partida Muy muy importante Lo primero lleva yo Perfecto Vengan por aquí Los minions mismos Da igual Nosotros le hemos tirado En la torre Que eso está muy bien Y ya está Tenemos que ir a por el brawler Tiene el cáliz y tal Ahora mismo no me preocupa mucho Que se haga el fire incluso Porque bueno La torre no la puede tirar y tal Pero es que es la torre ¿Sabes? Si fuera el fénix Pues me rayaría un poco Pero la torre Se ha comprado Toxic Vámonos Brawler ready Quizá me compro una Toxic también A ver Tampoco tengo que centrarme En boxear Por lo cual No es que sea lo prioritario Y tengo 40% de cooldown Si cojo el blue Que por cierto No lo he cogido Pero lo había hecho ¿No? Vaya mierda No haberlo pillado Pues se lo he robado Bueno Más que se lo he robado He pedido que me lo robé A mí Pero bueno También nos vale eso ¿Esto cuánto es low? Mete 40 Pero mete más 20% Creo ¿No? Cuando tengo el 2 activo este Ok Ok Ha salido muy bien esto Multiforzada por la mía En cuanto haga hasta el salto Y ahí intentar limpiar Pues le hemos reventado la cabeza Ahora podemos nosotros Estar un poco más agresivos Pero tampoco una locura Lo que pasa es que creo que Con el sustain Quizá puedo meter un poco Más de presión De lo que De lo que le gustaría a él Ok Aguanto bien Vamos aquí Ahora nos curamos Ok Perfecto Hemos pegado un poquito A la torre No muchísimo tampoco Pero un poquillo sí Ok Vamos a pegarle Un poquito de presión Ok La presión está ya En la casa La presión está en la casa Gente Vamos a guardar un poquito A los minions más Tenemos el Thorns Y tenemos la ulti Ok Es el gastado Y el para nosotros Ahí se ha arriesgado muchísimo Y acaba muerto Y creo que nos Llevamos el Fenix por delante Creo yo Pero no llevamos el Fenix por delante 20 segundos Y ya ves que si me lo tiro 100% Está yendo a por Fatalis ahora Ahora es cuando Empezaría el problema Pero tenemos los Fire Minions A nuestro favor Más el Healing de Wanyu Ya podemos darle un susto Y todo No sé Vamos a ver Porque ahora me tengo que comprar algo yo Y no sé qué comprarme La verdad Quizá No lo sé Quizá un Cruiser igualmente Algo de daño bruto Cruiser Cruiser Atalanta Cruiser voy a ir Voy a ir Cruiser Creo que vale la pena Voy a pillarme el Speed Aunque el Blue me da cooldown Hostia Entre el Blue y el Speed Hostia tú El Speed voy a pillar El Speed Vamos a hacer esto primero Cogemos el Cruiser a full Que es muy importante Tener el Cruiser acabado Voy a pillar aquí el farm Porque hay un montón No sé qué coño ha pasado Aquí se han agrupa Un montón de minions Quizá podía haberme comprado Un Mystical o algo así también Mystical podría estar bien Tengo el Thorns Thorns más ulti Le puedo matar yo a él Creo en vez de la mía Yo creo que Thorns más ulti Estaría de lujo Pero primero tengo Poquearle un poquito Si me tira el ulti Del tirón Creo que me voy a llegar a matar Se ha comprado a Serrate ya Más daño Creo que no debería pushar esto Aguantar la wave y ya está Quiero que se acumulen Unos cuantos minions Me interesa que se acumulen minions Dios con el Cruiser Es la hostia esto Mirad como lo reventaba Y el Cruiser me da un Attack Speed Que flipas Se ha ido por patas Curamos aquí bien Tenemos que cargar la pasiva En realidad Bastante floja esa ulti Por su parte la verdad Bastante floja Me da igual aquí Pirarme Básicamente porque Bueno No consigue Hacer aquí suficiente Ha salido bien por patas Pero voy a cancelar el back Hasta que se muera Del asco El titán va a palmar Con los minions Creo yo Si le sigo chaseando A este tío Seguirlo un poquillo más No se para donde se ha metido Pero me voy a meter por aquí Se ha metido para el otro lado Que lástima Que lástima No hemos tirado una buena ulti Nosotros tampoco esta vez Igual que la tiró una mala ulti Nosotros hemos tirado una mala ulti Pero aquí no puedo ganarle esto bien Sale ya el El fénix Y por eso estoy pegando la que asaco Estoy muerto No lo he tirado ¿En serio? ¿En serio no va a caer el fénix? Joder macho No tiro el fénix Y consigue Bueno salvarlo a uno de vida Es un poco irrelevante Porque lo puedo tirar fácil Pero me cago en la leche Y está andando por más defensa Así que vamos a ir Nosotros a por defensa Con penetración Que va a ser El void shield En este caso Nota 15% de penetración Que nos irá bien Lo malo es que se ha salvado Ese puto fénix a uno de vida Tío Gastado shield y lo otro Y no han conseguido tirarlo igualmente No han podido desear para Esquivar Pegarle básicos de mierda A los minions Una lástima Una lástima Han conseguido hacerse el red de nuevo Tirará la torre Es una torre bastante irrelevante Pero Ya la ha tirado Que ya es más que antes Por otra parte Tenemos que ir a por Full will Nosotros también Con lo bien que estábamos Metiendo presión Ese chase que he hecho Ha sido una pena Ha sido una pena Mi chase No he conseguido Echasearle bien Ya tendría que haberlo ignorado Y ya está No sé Pero hasta que no tenga este ítem Yo creo que no voy a salir a pelear Porque me da buena defensa Buen daño Hay que pensar que este ítem Me da daño también Porque da penetración Y bueno Pues si nos da penetración Nos interesa Nos da 15% de penetración Que ahora mismo no tengo nada de penetración Porque le bajamos 15% de las protecciones Y encima nos da 60 de protecciones Por lo cual haremos más daño también Con el gladiator Cuando esté low de vida Porque un 25% de nuestras protecciones Se activa Y ahora con estas protecciones Tenemos este Los ítems creo Así que tendremos 40 Más 65 Más 60 Tendremos 165 Y un 25% Pues hablamos de Unos 40 De daño 15 más 40 60 Más el cruiser Unos buenos Unos buenos cates La verdad Unos buenos cates Ok O sea Él tiene que estar bastante asustado Ahora porque tiene el Fenix A1 de vida Yo si tengo la ulti No tengo problema Para escapar Pero aún me faltaría Acabar un poquito más La will incluso Y me vendría bien tener La poción Por el 10% de cooldown Y me vendría bien tener más cosas Mira aquí se ha comprado Voyshel también Esto es importante Voyshel La penetración Le da defensa a él Vamos a probar A ver que tal le pegamos Ok Y le mareamos bastante Como digo Me quedaba uno de vida Podría haber perdido aquí la partida Aquí puedo aguantar Creo yo Tío no se puede curar tampoco En ningún lado Pero tenía que aguantar aquí el Fenix Si no La liábamos gorda La liábamos gorda Vale Ahí tenía el Sheldon Por eso ha conseguido Hacerme este baiteo Que casi me mata Pero está aún bastante bien La verdad Ahora está aún bastante bien ¿Va a hacerse el Red? Parece que sí Vamos a cancelarle Es una pena Que pueda huir de mí tan fácil Yo no salto muros Y eso es una putada para mí Como no tiene Lifesteal Voy a comprarme Es el mejorado Que vendrá bien Y ya está Si el mejorado contra vaca Es de lo mejor que hay Sin embargo no es suficiente aún Y bueno Si le mantenemos la distancia Estamos viendo que podemos Aguantarle bien Y jugar bien Contra él Se ha pillado el Red No creo que sea lo mejor Yo creo que es mejor El Speed para él Porque si no No me puede chasear bien Bueno así Si le mareamos Guay No hay problema El problema es que Él me puede marear a mí también Con el tema este de Lo hemos reventado aquí Ha tirado Bits y Sheld Bueno El Sheld no lo ha tirado Creo El Sheld no lo ha tirado Vamos a atacar Aquí otra vez Ha gastado la ulti En principio deberíamos tener Una buena oportunidad Ahora de matarlo a él En teoría Vamos a comprarnos pociones Mira el Thor mejor Aunque no creo que sea Especialmente efectivo Y tendría que cambiar También la poción O sea Las botas por algún ítem Pero no sé tampoco Qué ítem comprarme exactamente O sea que No sé qué me compensaría más Vamos a pushear esto bien Si tuviera lo Fire Min A mi favor ahora Estaríamos bastante guay Tío que le queda para la ulti Qué cooldown tiene 0% Yo tengo un montón Creo que aquí la ha liado Haciéndose buff No me lo puedo creer Que se vaya a salvar A un modo de vida No me lo puedo creer Pero ha pasado No me lo puedo creer Pero ha pasado Joder Qué mala suerte Loco Ha tirado el mejor A por eso Yo no gasto ningún activo Estamos haciendo lo mejor Que él en ese aspecto O sea va a quedar rápido Combraremos wards y cosas Buah No tengo suficiente Mana para pelear esto Voy a tener que pirar Vámonos Creo que sale el red Pero no puedo pelearlo Porque estoy seco de mana No quiero morir Por no tener mana Sería lamentable Ok Con full pociones Sale el speed ya Lo hacemos Y bueno Puede que se esté haciendo el fire No sé qué se está haciendo La verdad Ahí está el fire Aquí nos puede marear él Así que creo que tenemos que ir Full wave Full wave Porque puede tirar el fénix Del tirón Voy a tirar ulti aquí Vale Hemos conseguido defender el fénix Creo yo Ok Creo que hemos defendido el fénix Tiene que ir a curarse Por ahí Por todos lados Pero si no tiene minion No debería poder Y se está curando Por ahí Holy shit Qué daño Vale Perfecta ulti Perfecta ulti He tirado aquí Y esto es fénix Y no sé si partida Tengo muchos segundos Por delante No creo que partida La verdad Pero es fénix otra vez Fénix es importante Vamos a tanquear nosotros Fénix es importante Aunque antes ha sido fénix Tampoco hemos conseguido finishar O sea que Tampoco es tan importante No puedo finishar esto No finicio Lo dejamos tocado A correr Y no por mi asaco Uh Ha tenido que girarse A defender Porque se moría el titán Había mucho minion Se moría el titán Vale Perfecto Vale Poción de daño Si cambio ítem No me da No me da para cambiar Así que compramos pociones Y esto ha salido súper bien Súper bien Ahora creo que Hago full titán Con la ulti y todo Y debería finishar la partida No tengo shell Pero tengo thorns Ok Vamos a pegarle un poquito más Nada No hay mucho más que hacer aquí Está bien Vamos a pusear Y le meto bastante presión Si salta otra vez Creo que lo podré matar Ok Ok Tengo ulti aquí Que rabia Me da esto Aquí no he tirado Una buena ulti Creo que tenía Que ir all in Y finishaba Y en cambio Perdió mucho tiempo Y como está de vida eso Está súper low Loco Voy a esperar aquí detrás Y lo mato Iba a venir al speed A finishar Está demasiado low Victoria para nosotros Ha pensado que iría por el fire O algo así Pero simplemente tenía que esperar Ahí detrás de un murito Escondidos Ha ignorado el speed Porque tenía el red Creo Iba por el red Y bueno Pues nada GG directamente Es lo que tenía que haber hecho De primeras Ir all in Al titán Porque estaba súper low De vídeo Lo he visto Lo he matado en nada Era imposible que lo defendiera Simplemente si le tiraba La ulti al titán a full Así que mala mía La verdad No haber ido directamente Pero bueno Al final nos hemos llegado Una victoria importante Con Wanju contra Vaka No era un pick fácil No era una partida fácil Pero nos llevamos Un buen game La verdad Con Wanju Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego